El día inaugural de cualquier competición es motivo de esperanza y expectativas y esta no es la excepción porque todos los equipos arrancan desde el mismo punto. Las ediciones anteriores nos han regalado grandes momentos cargados de drama y emoción originados por el romanticismo de alzar el trofeo. Y este año sin duda veremos más o mejor de lo mismo. Todos los participantes tienen altas expectativas. Me atrevería a decir que hasta los árbitros, a lo bueno, esta será una justa histórica. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Messi! ¡Ricky Puch! ¡Voltea y va! ¡Grisman! ¡Estuvieron a nada de mojar! Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Marquinhos, la patea hacia adelante. Messi, la mete por ahí. ¡Grisman! ¡Notable! ¡Enorme el portero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Despeja por poco. Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Lo intentó solo, pero sin éxito. Busca colarla. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. La ha recuperado. Di María, busca a su delantero. Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! Cambia la jugada hacia. Marquinhos. Y ahí va una pelota larga. La alternativa ahora pasa para ellos. Y va para adelante. Tiene mucho espacio por delante. ¡Es Messi! ¡El balon está en las redes! ¡Es un golazo! Barcelona marcó la primera notación. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente, tiene un grandísimo porcentaje de repetición. Ya está por delante de su rival. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. ¡Dembélé! Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La pasa en profundidad a Neymar. Draxler. ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo. Fue fauleado y consigue el tiro libre. ¡Neymar! ¡Neymar! Una verdadera pinturita lo que acabamos de ver, doctor. Ese fue un golazo absoluto. Lo lograron. Están de nuevo empatados. A este muchacho no lo para nadie. ¡Qué calidad tiene en los pies! ¡Impresionante! Vean cómo elige el lugar. Le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Todo el crédito de la remontada, pero con una gran ayuda de su rival, que claramente se esfumó después de llevar ventaja de un gol. ¡Bien pega desde ahí! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó por derrida. Hizo muy bien en crearse el ángulo de gol. Ciertamente mostró mucha concentración y muchísimo audacia. ¡Y la despeja! ¡Neymar! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Marco Berratti. Juega la pelota y la pica. ¡Neymar! ¡Neymar! Tiene un largo trazo hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. ¡Avanza con todo! Fue muy afortunado de salir vivito y coleando. Desde el aspecto de vista defensivo, no tenía de otra. Era una situación en urgencia. En la que no podía fallar y la neta no falló. ¡Kéjer! ¡Disparo desde aquí! ¡Y el balón pasó mucho! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Ricky Pooch le envía larga. ¡Eso es sinónimo de un problema, doctor! Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado, muchachos. Un poco de creatividad. Se los pido por el amor de Dios, hombre. ¡Busca su delantero! La juega hacia el extremo. Messi, ¡qué buena salida! Levanta la vista desde el lado derecho. Busca opciones. Navas. Despeja el balón. Y juegan hacia adelante. ¡Esta es la buena! Se emplea a fondo en el costado. Aquí hay una posibilidad. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido, que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va uno a uno. Barcelona. Se dirige hacia los vestidores tras un tiempo en el que han entrado dos goles. Uno por bando. El partido está en el filo de la navaja. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Barcelona. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala. Pero si juega con enjunde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia. En este segundo tiempo. Ricky Puch. Griezmann. Griezmann. Con los supermercos. Han conseguido la delantera tan deseada. Así es como se castigan los pases cerrados en medio canto. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. Aquesto terminó en gol. Gran contra de Barcelona. Esto es justo lo que esperábamos. Marco Berratti. Intenta filtrar. La detenida. Un desafío muy injusto y se indica vuelta. Una tarjeta amarilla. Ni para qué quejar, señor amigo. Y ahora tiene Griezmann. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. La ha recuperado. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Bernat se enfila hacia el arco. Muestra pierna, pero al final nada de éxito. Podrían llegar hasta la portería rival. ¡Al Griezmann! Quiso hacer lo imposible. Quiso sorprender y hacer un golazo, pero no encontró la conexión que necesitaba. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Bernat. El balón va hacia el otro lado. Neymar. ¡Ay, peligro! Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Aprovecha el espacio abierto. ¡Tiboría! ¡Se viene el gol, señoras y señores! Fue faboleado y consigue el tiro libre. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla, señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. ¡Neymar! Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente. O se lanzan por todo o se quedan fuera del combate. ¿Dónde diablos está la defensa? Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Neymar! Y ahora la tiene Messi. Neymar. Mbappé. Impresionante la jugada. Y ahora tiene Florenzi. ¡Atención, que viene el Draxler! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ojo con él! ¡Mbappé! No muy distinto al intento anterior. Estos Skrinkles están inspiradísimos y han generado un montón de oportunidades para gol. Este sí tiene calidad. La defensiva parece estar reaccionando. ¡Di María! Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Busca colarla. ¡Di María! Vio la pelota desde Griezmann. ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Dos goles arriba ya! Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolizas que se entienden de forma telepática. ¡Aplausos! Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Ya cambió la dinámica del partido. Gechner. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Tiboria! ¡Están buscando penetrar! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Draxler! ¡Marco Berrazi! ¡Draxler! ¡Y es una falta! ¡Pues va para adentro en la lista de la del árbitro! ¡Era más obvio que ninguna otra cosa! ¡Es una falta absolutamente innecesaria! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Se acaba el partido! ¡Es una gran oportunidad con el córner! ¡No bueno! ¡La cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Otro impacto! ¡No la pudo ser, pero la agarró de aire! La idea fue buena. El problema fue cuando la contactó. La sacó casi del estado. ¡Neymar! ¡La ha recuperado! ¡No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul! ¡No! ¡No! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Ahí está el pitoso final! ¡Un trabajo bien hecho en casa! Y ahora estarán en muy buena forma para afrontar lo que será un partido de vuelta tremendo. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionan bien por la mitad de la cancha.